El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Sen, se reunió con el nuevo delegado de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo, Javier Ocampo García, y abordaron los temas de cooperación e investigación relacionadas en los casos donde ambas instituciones tienen injerencia cuando se realizan los desgloses de los delitos del Foro Federal. El primer abogado del Estado refirió que la disposición por parte del funcionario federal es total para coadyuvar no solo en delitos del Foro Federal, sino también en aquellos casos en los que se necesite una labor especializada en las áreas sustantivas para el desarrollo y conclusión de investigaciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado. Destaca el mutuo interés para lograr la conclusión exitosa de las indagatorias emprendidas por ambas instituciones y recalcó los lazos de colaboración que se mantienen vigentes.